Yo soy una inmigrante que poco a poco voy caminando hacia adelante Yo soy una inmigrante que poco a poco voy avanzando hacia adelante Si yo dejé mi tierra y mi gente fue para encontrar una vida mejor Tuve que aprender una cultura diferente Tuve que aprender a ocultar mi dolor Trabajando duro, trabajando fuerte Con la ayuda de Dios un poquito de suerte Yo pude surgir, pude progresar y a toda mi familia yo pude ayudar Y lloro cuando recuerdo mi tierra Y lloro cuando recuerdo a mi gente Y extraño el calor de mi tierra Y extraño el calor de mi gente Yo soy una inmigrante que poco a poco voy caminando hacia adelante Yo soy una inmigrante que poco a poco voy avanzando hacia adelante Si yo dejé mi tierra y mi gente fue para encontrar una vida mejor Tuve que aprender una cultura diferente Tuve que aprender a ocultar mi dolor Trabajando duro, trabajando fuerte Con la ayuda de Dios un poquito de suerte Yo pude surgir, pude progresar y a toda mi familia yo pude ayudar Y lloro cuando recuerdo mi tierra Y lloro cuando recuerdo mi gente Y lloro cuando recuerdoii Y extraño el calor de mi tierra Y extraño el calor de mi tierra Y extraño el calor de mi gente ¡Gracias!